Del primer año de pandemia al 19 de mayo de este año, desaparecieron 4,835 personas en Jalisco. El 2020 fue el año en el que un episodio violento contra jóvenes ahora se conoce como el halconazo tapatío. El estado es el epicentro de las desapariciones en México, al ser el primer lugar. Aunque ahora, las autoridades ya no alimentan la base de datos donde lo hacen los estados. Explica la secretaria del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, Denise Ayala Hernández. Los jóvenes son los más afectados por el fenómeno de la desaparición, de hecho. Se sabe que está diferenciado en términos de edad, de acuerdo al sexo. Por ejemplo, los hombres desaparecen entre los 20 y los 39 años de edad en su mayoría. Ni las mujeres desaparecen en una edad mucho más temprana y joven. De entre los 15 y 19 años se encuentra la punta más alta de desaparición. Entonces, como el estado ya no manda la información como el resto, ahora no hay detalle oficial disponible. Hay que pedirlos vía ley de transparencia. De esas 5.000 personas desaparecidas, 2.120 son jóvenes entre los 15 y 29 años. Es decir, 4 de cada 10. Estos son datos oficiales de la Fiscalía de Jalisco que fueron obtenidos vía ley de transparencia tras una solicitud realizada por activistas del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD. El principal miedo de un mexicano es a desaparecer. El 5 de junio hubo 80 jóvenes en el estado que se enfrentaron a una desaparición temporal que duró horas a causa de quienes se supone que los tienen que cuidar. La policía. Todo empezó con un acto de represión policiaca en Ixtlahuacán de los Membrillos. Giovanni López fue detenido por no usar cubrebocas al inicio de la pandemia, pero lo entregaron muerto a su familia. La indignación se transformó en una marcha el 4 de junio en Guadalajara. Seis jóvenes fueron encarcelados tras la protesta. Al día siguiente, habría una manifestación en Fiscalía, pero un grupo de policías levantó a 80 jóvenes. Este número está registrado en la Recomendación 82-2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con motivo del tercer aniversario de las desapariciones por parte del estado, fue programado un ejercicio de memoria, explica una sobreviviente, quien habla desde el anonimato porque ya se sabe de lo que es capaz la autoridad. Es una proyección del cortometraje que se llama 5 de junio. No es un documental, sino una ficción que recrea los hechos. Lo que se nos propone es justo un ejercicio como de, en primera persona, de vivir de alguna manera a través de la pantalla y de las emociones y los sonidos, que vivieron las personas que fueron secuestradas ese día y que fueron desaparecidas por varias horas y luego llevadas a lugares de alta peligrosidad. Este lunes habrá una intervención en la Plaza Imelda Virgen, de manera pacífica, lúdica y apartidista con distintos colectivos que incluyen familiares en búsqueda de personas desaparecidas. Haremos como este ejercicio colectivo de memoria, de verdad y denunciación de los delitos que ocurrieron, porque sistemáticamente se ha negado, se habló de abuso policial, se habló de abuso excesivo de la fuerza, pero se ha negado por parte del gobierno del Estado los delitos que ocurrieron, que son los más graves, tortura y desaparición forzada, y que recordemos que son delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Lo mismo pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no reconoció como desaparición forzada lo que sucedió. La codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, Denise Montiel, lo explica. Estos patrones que se siguen repitiendo, donde no se reconoce la tortura, donde no se reconoce la desaparición forzada, que fueron minimizadas actos de detenciones arbitrarias o al tema de afectaciones a la integridad física. Y por estos hechos, por esta recomendación, que no fue aceptada por las víctimas, tanto por estas situaciones que ya comentaba, pero también a muchas de ellas se les negó participar en los procesos, fue que impugnaron esta recomendación y presentaron un amparo con acompañamiento del CEPAD. Es la única oportunidad que hay a nivel nacional para poder impugnar, añadió. Tampoco se reconoce la responsabilidad del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, quien era el superior jerárquico. De no prosperar, tendría que haber un procedimiento mediante organismos internacionales. El jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Jaime Tamayo Rodríguez, explicó que en Jalisco se repite lo que se vivió a finales de los 60, de los gobiernos gorilas, de reprimir a cualquier manifestación de disidencia, protesta o diferencias con la autoridad y reaccionar con violencia. Hoy en Jalisco tenemos nuevamente un gorilato. Hay una serie de elementos que parecieran repetir lo que fue el gobierno de Díaz Ordaz, en este caso a nivel local. Otra coincidencia con el periodo de Díaz Ordaz fue cuando dijo que ofrecía su mano a los jóvenes y luego los mandó reprimir. Bueno, la misma situación se dio aquí. Después de la represión, el gobernador decía que le ofrecía su mano a los jóvenes, parecía prácticamente una parodia de aquella situación que se había vivido en el nacional. Con imágenes de Antonio Campos, investigación especial UDGT de Canal 44, Elizabeth Ortiz.